El chapito trae a Pris Todo llega justo a tiempo para el que sabe esperar Al verme en cuatro paredes le solté la rienda al plan Me bajé por la escalera con la reloj batallaba La libertad sentí cerca, casi podía rasguñarla Como el agua entre las manos siempre busco la salida Muchas veces soy cuchillo, otras veces soy herida Así reciben al chapo, cualquier le dijo a sus hombres Con risas de lado a lado he vuelto a mis chavalones